Bueno, volvemos. Bloque final. Yo empecé el programa dando la encuesta de Aresco, de Federico Aurelio de ayer, con la suba de la imagen positiva del gobierno y la suba de la imagen positiva de Milley y la baja de la imagen negativa de Milley y del gobierno. Datos de ayer de Aresco, de Federico Aurelio. Y después di los datos de la clase media. Hay varias cuestiones que a mí me llaman la atención. 76% dejó de ir a la peluquería. No sabemos que la clase media la está pasando muy mal, muy mal, que le está pegando el ajuste en la clase media y en la clase baja. Pero hay esto, 54% redujo el consumo de asados familiares o con amigos. 46% dejó de ir a comer afuera. 45% compra ropa en alguna feria o por internet. 46% de la clase media vendió productos usados de su casa. Una cómoda, un reloj, el retrato, el retrato, no, el retrato no, el marco donde estaba la foto de la abuela, no sé. Pero son datos alarmantes que, por un lado, nos están mostrando cómo le pega el ajuste a la clase media y, por otro lado, la imagen de Milley que de septiembre a octubre subió. La positiva, dos puntos, y la negativa bajó dos puntos. Entonces, ¿qué? El ajuste se volvió popular. Ayúdame, ayúdame, por favor, Emilio Graglia, analista político. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, mucho gusto. Gracias por venir. Mucho gusto. Son datos paradójicos, ¿no? Es como contradictorio, ¿no? Sin futuro, el pasado le sigue ganando al presente. En esta comparación intermensual hay un dato político muy importante. A ver. La reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. Muy bueno. No hay ningún dirigente político que despierte expectativas positivas de cara al futuro. Obviamente, en la oposición no, en las oposiciones no, tampoco en el oficialismo. Entonces, no habiendo futuro, no habiendo expectativas de futuro, siendo un futuro muy incierto, el presente se compara con qué? Con el pasado. Y si no es Milley, ¿quién es? Cristina. Pero Cristina ya no milita, ¿no? Sí milita, no solamente milita, sino que quiere y va a conducir al PJ. Entonces, ese pasado se impone a este presente. Viste que a veces se decía el modelo cierra con represión. Este modelo cierra con resignación. Esos números son los de la resignación. Ahora, perdóname que te interrumpa, pero es resignación y al mismo tiempo, porque periodistas, analistas, opinólogos, estamos todos queriendo interpretar y sobre todo decimos, che, ajuste en la AFIP. 3.500 empleados, chao. Ajuste en el INCA. Ajuste en el Ministerio de la Mujer. Ajuste, bueno, en las universidades, tema del que nos estamos ocupando. Ajuste en los jubilados. O sea, es políticamente incorrecto. Y entonces te pregunto, además de la resignación, hay una especie de toma de conciencia de la sociedad que dice, che, como veníamos no quiero más. Ese ajuste es bien visto. Todo lo que tenga que ver con ajustar al Estado, para la inmensa mayoría que no vive del Estado, es bueno. Es como pelearse con los empleos públicos. Cualquier gobernante que se pelea con los empleos públicos, generalmente suben sus encuestas. Y encima que se la banque. Claro, suben sus encuestas. Por eso, Milay hasta exagera el número de despidos en el sector público. Miente, dice de más. ¿Por qué? Porque eso suena bien. Para el resto de la sociedad, para la gran mayoría de la sociedad. Lo que no tiene explicación, o aparentemente no tiene explicación, es esto de, yo pierdo calidad de vida, yo renuncio a muchas cuestiones mínimas. Cortarme el pelo. En algunos casos, claro. Y sin embargo, probablemente siga apoyando a Milay. Porque en ese inconsciente colectivo, sigue predominando la comparación con el pasado. Y si no, ¿qué? Y si no es esto, ¿qué? Y si le va mal a Milay, ¿qué? ¿O quién? Y la respuesta es Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo. No ya el peronismo. El kirchnerismo. Entonces, nos resignamos. Podría ser peor. El pasado fue peor. Eso está en el inconsciente colectivo. No surge, tal vez, directamente de las encuestas, pero en los grupos focales sí aparece eso. Hoy se estudia mucho precisamente esto que nosotros nos preguntamos. ¿Cómo? Si a vos te va peor que antes, ¿por qué apoyar al gobierno que supuestamente es el que te ha empeorado la vida? Porque peor sería volver al pasado. Como no hay expectativa de futuro, como no hay ningún dirigente político que logre superar la grieta, la nueva grieta, que es Milay y Cristina. Antes era Macri y Cristina. Sí. Desaparecido Macri y el PRO, absorbido por la libertad de avance y por Milay, ahora es Milay y Cristina. Está muy bueno esto que vos decís. ¿Cómo es que si a vos te va peor ahora que antes, seguís apoyándolo al gobierno con el que te va peor ahora? Sí, alguien podría decir, porque hay una expectativa de mejora. Yo no creo eso. Yo creo que sigue primando el pasado. Si Milay lograra despertar una expectativa de futuro, bueno, entonces tendría el camino allanado para el 2025. O sea, habría que prepararse para dos mandatos, ¿sabes? Si logra. Ahora te pregunto, siguiendo tu razonamiento muy interesante, como siempre, Emilio, es, Cristina es una mujer muy inteligente. Dos veces presidente, una vez vice, y sigue manejando el principal núcleo opositor, aunque reducido a la provincia de Buenos Aires. Cristina, ¿no ve esto que su reaparición le juega a favor de Milay? Sí, pero también le juega a favor a ella. Milay y Cristina, como los extremos, se necesitan mutuamente, siempre. Porque también, esto es más raro todavía, también ha mejorado la imagen de Cristina. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Mucho más en el conurbano bonaerense. También la potencia de Cristina enfrentarse a Milay. Y a Milay lo potencia mucho enfrentarse a Cristina. Yo no creo que ella pretenda volver a ser presidenta, que crea que tiene posibilidades. Pero tener poder o una cuota de poder permite negociar muchas cosas que a veces son judiciales, no políticas. Y se negocian con el otro extremo de la grieta. Uno más me gustaría hacerte. Yo creo que entre Cristina Fernández y Javier Milay hay más conexiones de las que nosotros vemos. Hay algunos vasos comunicantes. Definitivamente. Por debajo. Bueno, habría que ver la reciente designación en la AFIP de Vázquez. Por ejemplo. Una persona que ha estado muy relacionada al kirchnerismo. Vuelvo con esto que estábamos planteando de la imagen positiva de Milay y de su gobierno y la reparación de Cristina. Porque esta mañana el intendente de Leones, Pipi Francioni, un reconocidísimo kirchnerista, cristinista de la primera hora, fue en su momento el principal referente. Después van cambiando los referentes del kirchnerismo. Bueno, salió con Petete Martínez y dijo en la radio esta mañana que el de Cristina fue un gran gobierno y además opinó que en Argentina no hay lugar para el sector medio, o sea, para los moderados, para el sector de Schiaretti, Randazzo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una mala interpretación a propósito porque el gobierno de Cristina también fue el gobierno de Alberto Fernández. No solamente porque Cristina fue vicepresidenta, sino porque ella... Lo ungió. Lo eligió a Alberto Fernández. Entonces, desde el kirchnerismo hoy hacen mención al gobierno de Cristina como el gobierno previo al de Mauricio Macri. Claro, después de esos dos mandatos de Cristina vino Macri, perdió las elecciones, vino Alberto Fernández, perdió las elecciones, Macri personalmente, Alberto Fernández, su candidato que fue Maza, o sea que venimos empeorando. Si tomamos aquel punto, probablemente estemos peor que cuando terminó el segundo mandato Cristina. Pero lo cierto es que Cristina también es responsable, Cristina Fernández, del mandato de Alberto Fernández. Sí, claro. Y eso se diluye en ese análisis. Claro, el kirchnerismo... Es como si no hubiera ocurrido. Y se despega todo lo posible. Ahora, lo que tienen en común los dos extremos es negar la posibilidad del centro. ¿Y qué hay sobre eso? Porque en las encuestas como que no levanta el sector del medio. Pero eso es por una incapacidad de los dirigentes que tienen ese pensamiento. No es porque no haya demanda... Esto lo hemos hablado muchas veces. No es porque no haya demanda en la sociedad o en el electorado. No es que la gente festeja la grieta. Hace rato que el electorado mayoritariamente busca una posición equilibrada. No digo ni de centro ni moderada. Equilibrada. No la encuentra, pero es una incapacidad de los propios dirigentes que se suponen arbolan esas banderas. No es que no haya demanda. No haya oferta. Emilio, como siempre, muy interesante escucharte. Sobre todo con esto que decís al final y sobre todo con el ejemplo tan cercano, pero tan lejano al mismo tiempo, una especie de espejo donde podríamos mirarnos, que es Uruguay. Uruguay. Que ayer votó, eligió para presidente, van a segunda vuelta el 24 de noviembre, los tres principales candidatos, diríamos, del centro. Dos de centro-derecha, uno de centro-izquierda, pero con estabilidad, con programas económicos similares, los tres oponiéndose a la estatización de las jubilaciones. Ayer también se llamaba a un referéndum para que los uruguayos dijeran sí o no a estatizar las jubilaciones. Los tres candidatos dijeron no. Esa imagen que nos desvuelve Uruguay de estabilidad, 5% de inflación anual, 89 puntos de riesgo país, el equilibrio, esa imagen tan cercana y tan lejana que tenemos. Gracias, Emilio. Que estés bien. Muchas gracias. 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 Gracias.